Durante estas fiestas en Coahuila, regala salud. El mejor obsequio que podemos dar a nuestra familia y amigos es protegerlos del COVID. Celebra con responsabilidad. De ser posible, reúnete en espacios abiertos. Envía buenos deseos a tus abuelos con sana distancia. Y protege a los que no viven contigo usando cubrebocas. Regala salud ante el COVID-19. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila.